Una inminente contaminación del agua se tiene en Quintana Roo y específicamente en el sistema lagunar de Benito Juárez, motivo por el cual especies como el cocodrilo tienen que cambiar sus zonas de alimentación y descanso. Patricia Santos, jefa del área de protección de flora y fauna de la CONAMP, señala que las descargas clandestinas de la zona hotelera, el agua sucia del acuífero provocada principalmente por las regiones urbanas y rurales del estado son las causas principales de la contaminación. El sistema lagunar recibe desde descargas clandestinas de toda la actividad humana de la zona hotelera y también un poco del lado urbano de la ciudad y además recibe la afectación de la calidad del agua que viene por el acuífero. La especialista señala que las plantas de tratamiento pueden ser insuficientes, pero también la acción de tirar agua con detergente es una práctica común que causa grandes afectaciones que tarde o temprano llegarán al mar. En ese sentido señaló que las acciones de prevención están a cargo de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Educación y la misma CONAMP, así como diversas organizaciones no gubernamentales. Las acciones para el tema del agua se comandan desde la Comisión Nacional del Agua y están involucrados muchos actores desde la Secretaría de Educación hasta nosotros en la CONAMP, pasando por organismos no gubernamentales, grupos especializados, y van desde el monitoreo de la calidad del agua en todo el estado. Yo sé que salen cada ocho días y toman medidas de bacterias, de cloro, para tener una fotografía de cómo está, hasta educaciones de educación ambiental para que la gente conozca que todo lo que haga llega al agua de abajo, que es de donde mismo bebemos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.